El gobierno de Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que en el último mes aumentó un 26,90%. La compra de gasolina a Estados Unidos, luego de reiterar que es una volada, la información del Wall Street Journal, donde afirmó que México disminuyó la compra de combustibles en un 45%. La Secretaría de Energía envió un documento en el que demuestra que Petróleos Mexicanos Transformación Industrial importó 205,8 barriles diarios más en enero, respecto a diciembre. Es decir, poco más de 32.722 litros más de gasolina. Sin embargo, no aclaró si hubo una disminución. En comparación con las compras de enero del 2018, tampoco dio detalles sobre la adquisición de crudo al extranjero, sobre el cual también fue cuestionado durante la conferencia de prensa matutina, pero esa información es falsa. Fue una volada de este periódico, que es muy afamado. Pero en todos lados es lo mismo que porque se trata de Wall Street Journal no vamos a decir nada. Aquí la prensa fifí siempre habla de información, según dicen los expertos, según los especialistas, cuando quieren justificar algo, descalificó de nuevo desde Palacio Nacional. Sociedad Aeronaves de Pemex, usadas como taxis aéreos. Las cifras corresponden a los 31 días de diciembre del 2018 y los primeros 9 del mes de enero de el 2019. De acuerdo a la tabla, Pemex Industrial importó en diciembre de 559 millones de barriles diarios y 764,8 MBD en enero. De manera que se posiciona como la empresa que realiza más importaciones en el país, seguida de Glencore, quien este mes ingresó 18,5 MBD, mientras que ExxonMobil disminuyó operaciones de importación un 32%, al pasar de 18,8 MBD a 12,8. El presidente de la República aceptó que es una vergüenza que Pemex siga importando el 95% de las gasolinas, porque las refinerías no tienen capacidad para producirlas.